¡Union Power! ¡Union Power! Varios integrantes del SACAFTRA festejaron en Los Ángeles el fin de la huelga. El sindicato de actores informó que se alcanzaron acuerdos para aumentar el salario, un bono extra de participación de streaming. Además, también proporciona protección contra el uso no autorizado de imágenes generadas por inteligencia artificial. Es simplemente un sentimiento de alegría y de triunfo sobre la adversidad y de no darse por vencido. Dijeron algunos integrantes del sindicato. Los estudios y actores retornarán al trabajo después de 118 días de paro en Hollywood.